qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es project night mars el caso de enrieta que word bien vamos a ver si conseguimos encontrar al menos en este vídeo dos máscaras de que nos faltan vale tenemos una y esto ya se está poniendo complicado vale esto ya se está poniendo complicado tenemos que encontrar los tres lienzos bueno partes del lienzo que nos quedan aquí para completar el retrato nos quedan tres máscaras de hecho ya en el vídeo anterior nos dieron el aviso de que la zona central de la casa donde está la vieja está dando vueltas como una loca hay una apertura perturbación y para decir perturbancia perturbación bien hoy seguramente acabe cagándome encima porque tengo los estómago revenido y nada más que tengo un susto a una más que me pegue un susto te voy a cagar con las patas abajo verás vamos a ver si hoy tenemos un día tranquilo o no en tu puta madre joder macho fue muerto día tranquilo mis cojones día tranquilo tú verás tú verás como al final tengo que ir a cambiarme de calzoncillo vale tengo una velita aquí recordaros que según según mi mi experiencia que lo mismo me equivoco pero según mi experiencia cuando cuando nosotros reiniciamos el juego o jugamos bueno iniciamos el juego todo lo que llevábamos encima exceptuando el monóculo rojo vale todo desaparece excepto también una vela y todo respanea vale todo respanea en el mapa así que no os preocupéis porque tenemos ahora mismo tenemos para recoger todo veis aquí hay velitas vamos a dejar esto está abierto y a ver esto vale esta zona aquí ya había estado yo bien como me dijeron en el puta madre en el vídeo anterior un segundito vale perdona chicos por este pequeñísimo corte pero tenía que cerrar la configuración de la cámara que la tenía abierta que la tenía abierta joder macho color ruidito puta la casa de la casa de mierda a ver aquí a ver quién es a lo joder vale tengo que ir al centro tengo que ir al centro de la casa que donde está la tía que era por aquí joder es que yo no sé ni por dónde tirar ya no tengo ni hija puta con su puta madre hoy os lo juro por mi vida que es que es que me voy a cagar encima que me voy a cagar encima y no es broma tengo el estómago revenido ayer comería algo que me siento mal pero hoy estoy y vamos que que el muelle lo tengo flojo en el muelle los tengo flojo hay que ver una vez por donde terminamos y puedo llamar de aquí no ya venga que sí que sí tengo que coger sale coño cuántos teléfonos tiene la casa está vale tengo que coger sal si me viene la vieja por lo menos tengo pero es para la izquierda para allá vamos a correr un poquito ya dentro de nada te voy a cambiar la vela que queda poquito y tengo que coger sal para cuando venga la vieja echarle la sal encima y que no me reviente que hay para quizás no ostias pues esto va a estar jodido porque si aquí no hay sal ya por aquí tiene que estar no 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 esta el hijo puta este es el susto que me dio el otro día vale me lo espero vale me lo espero me lo espero me lo espero vale bien 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 vale ya 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 esto me llega a coger hoy y vamos leoparda aquí la leoparda a ver venga cojo velita he dicho cojo velita ahí va y aquí lo dejo abierto venga joder es que no hay mal aquí hay otra vela y aquí sal sal coño coge la sal tío vale bien dónde está la puta vieja está yo me voy a quedar cerca cerca de la puertecita del campo de fuerza se escucha y se escucha vieja 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 ven para acá la puta vale ahí 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 va bien 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 ahora donde se ha ido para para qué lado a ver ay su puta madre que me metió muy pronto me metió muy al fondo muy al fondo muy al fondo no no me metió muy al fondo eh soy gilipollas ahora no puedo pasar por ahí la puta toma perra toma sal ahí va a ver no vale 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 espera espera mira mira bien bien un trozo un trozo un trozo aquí tengo un trozo bien ay 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 tu puta madre a puta a puta si a los pelos de punta los pelos de punta son muertos vale ay su puta madre vale ya tengo un trocito me falta otro trocito de ya tengo sal vale bien vamos a investigar por aquí que yo creo que por aquí no hay no hay nada no joder ahora vale a ver puedo coger no bueno esto lo voy a dejar abierto ahora a ver joder macho con los cajones estoy tonto que vale dos velas aquí bien perfecto yo creo que puta madre vale hemos tirado para la derecha y ahora tenemos que tirar otra vez para la derecha no estoy muy seguro de donde cojones tengo que ir ahora vale ni donde está la otra parte del mapa uy del mapa del retrato ese vale lo suyo hubiera sido que los del juego hubieran vale está sonado aquí esto vale lo suyo hubiera sido de que el juego en el juego se pudiera acceder a estas habitaciones pero parece que no de momento vale todavía todavía no hemos terminado el juego su puta madre todavía no hemos terminado el juego así que lo mismo podemos entrar y por ejemplo saber quien es el niño ese porque que yo sepa Henrietta no ha tenido un hijo vale o no se a que a que viene ese niño ahí a que viene puta madre what the fuck vale por aquí vale este es el altar que ya lo tengo completo vamos a correr un poquito por aquí a ver aquí tiene que haber velas ¿no? vale una velita perfecto lo dejamos abierto porque ya mismo esta se nos consume nada otra velita por aquí bien y nada vale 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 joder muchos teléfonos en la casa pero muy pocas luces eso sí muy pocas luces para acojonarte bien para acojonarte bien ojo eh que coraje me da esto de de bifurcar caminos os lo digo en serio vale ahora voy a coger para la derecha yo no me estoy dejando nada no en serio porque yo no sepa dónde tirar ahora ahora vamos por aquí se ha escuchado algo crujir vale otra velita por aquí y nada venga lo dejamos abierto a ver vale esto es donde había estado yo creo que tengo que encontrar la otra parte en el creo que tengo que encontrar la otra parte del retrato en el laberinto bueno el laberinto en el centro de la casa yo creo que sí vale si venga nos va a coger tu puta madre el teléfono ese lo va a coger vamos tu prima la coja la va a coger otra velita vale lo cojo creo que sí que tengo que ir para el centro de la casa y por aquí sí vamos a ir ya para el centro de la casa porque lo mismo está está en alguna estantería o algo vale yo había tirado por aquí ahora es todo recto ¿qué? ah hostia me he cagado digo hostia que se me ha cerrado esto vamos por arte de magia hay otra velita aquí tengo sal vale o sea que por ahí bien yo tengo que tirar por aquí no por aquí no es no quiero meterme allí en tu madre mierda la vez lo que no quiero meterme en el centro no quiero meterme en el centro es que aquí los bordes de sal ahí está ahí está la tía a ver si puedo alguna estantería por aquí tiene que haber por aquí ni nada 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 me lo voy a encontrar de frente seguro verá su puta madre su puta su puta su puta su puta bicho bicho que uff 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 casi me trinca hija puta casi me trinca ay no hostia 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 que se me ha pagado la vela a ver casi me trinca hija puta Vale, aquí tengo Vale, vale, vale Pues nada, voy a seguir buscando por aquí Hay una estantería ahí, vale Voy a esperar a verla pasar Vale, está ahí, está ahí, está bien, bien Joder, puta Madre mía Tiene que estar El retrato aquí por huevos Pero por huevos, vamos O sea, la parte que me falta Porque se me ha cerrado O sea, cuando el portal está en rojo Es que no se puede pasar por ahí Pero los otros dos sí están activos Que es este y el otro por el que he venido antes Tiene que estar por aquí el puto retrato, eh Ah, mira, mira, ahí Es que lo sabía, es que lo sabía Es que lo sabía Hostia, ¿qué? Busca las partes perdidas de la pintura Dos de cuatro Dos de cuatro Me acaba de arruinar la vida Pensaba que eran solo dos Y me faltan otros dos Me acaba de arruinar la vida Acaba de hacer, vamos Me acaba de arruinar la vida Os lo digo en serio, eh Máscara, 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 máscara Voy a correr por aquí un poquito, eh Vale, 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 vale Ya tengo la máscara Ya tengo la máscara de aquí dentro, eh Perfecto, 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 perfecto Mira dónde estaba la tía, eh Mira dónde estaba la tía Vale, voy a esperar a que se me acabe la velita, eh Porque no quiero que me haga la animación ahí dentro, eh No quiero que me haga la animación dentro Y que me venga la tía de frente y me revienta, hostia Así que Vale Tiene que estar por algún lado las dos partes Estas tienen que estar aquí dentro, seguro Pero seguro que tienen que estar aquí dentro Voy a esperar a que me haga la animación, eh ¿Puedo cogerla? No puedo cogerla A ver, por aquí Aquí no creo que haya nada Vale De momento va bien, vale La máscara La máscara que Bueno, es que tarda mucho en consumirse Joder, después entro yo Tiene que estar por aquí, eh ¡Hija de puta, hija de puta! ¡Bicho! Ahí va, venga, coma Cómete la sal Vale, vale Hay que aprovechar ahora, eh Hay que aprovechar ahora para ver Vale Ya no tengo vela O sea, no tengo sal Me trinca, me trinca, me trinca ¡Hija de puta! Vale, 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 vale Sal Enciende la vela, venga Joder Yo creo que aquí no está, eh Hoy he pasado muy rápido No me he fijado Joder Es que es una puta mierda, eh Es que esta parte Yo creo que es la más complicada Del juego para mí El... El entrar aquí Joder con la vela Consúmete ya Joder Estoy escuchando por aquí al lado Es que las pisadas De la tía Se escuchan Bastante lejos Y entonces Estás acojonado Porque piensas que la tiene al lado Pero está dos calles más para allá De hecho, vamos ¿Dónde está la tía? Vale 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 Por aquí A ver Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Con... ¡Ey! Vale ¡No! ¡Coño! Estaba ahí el trozo ¡Joder! ¡Ja puta! Te parta un rayo Vieja Estaba ahí el trozo Coño En la cajita de mierda A ver Vale, vale Es para la derecha Ahora es para la derecha Bueno, pues nada Pues ensayo y error Pues con la vela Coño ¿Esto qué es? ¿Un sirio de Semana Santa Que nunca se acaba? ¿O qué coño pasa con la puta vela? Acaba que... Mira, le queda, vamos Una gotita Vale, tú vas a coger sal, ¿eh? ¡Hombre, milagro! ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! Vale, aquí no hay sal ¿En serio? Vale El trocito ese de vela Uy, de vela De retrato ya Está por aquí, ¿no? ¡Eh! Mierda Tu puta madre Se ha cerrado esto ahora A ver Vale, era por... Era por un... Vale, aquí, 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 aquí Vale, ya lo tengo Y aquí, a ver Nada Vale, ahí está, ahí está, ahí está Tiene que estar por aquí, ¿eh? Yo voy a ir por los alrededores Y si me mata, que me mate ¿Por aquí? Espera, espera ¡Uh! ¡Hola! ¡Uh! Vale ¡Qué le he dado! ¡Qué le he dado! ¡Con su puta madre! ¡Qué le he dado! ¡A la izquierda! ¡Le he dado a la izquierda! ¿Por qué no esquiva? ¿Eh? Pero tiene... ¡Hostias! Es que no tengo sal, ¿eh? No tengo sal Ahí puedo coger una velita de aquí Sí No tengo sal Y me haría falta Pero vamos Pues nada Sin sal va a ser, ¿vale? Sin sal No hay problema por eso Aquí no tenemos miedo de nada Pero Me resulta raro porque La última... La última pieza del retrato No sé dónde cojones está Os lo digo en serio No sé dónde cojones está La última parte del retrato Y tendría que estar por aquí, ¿eh? Os lo digo en serio Y ya estoy Me va a matar O sea, matarme Y me va a matar La cuestión A ver si me va a dar Me va a dar tiempo Vale ¿Qué hay que? Ah, que tengo sal La potoma ¿Dónde coño está La puta mierda Esta No lo veo No la veo, ¿eh? El trocito que me falta No lo veo El trocito que me falta, ¿eh? Vale Vale, mátame, mátame Me digas, mátame Venga, más La virgen ¿Dónde coño está? Tiene que estar aquí seguro Porque si me he encontrado tres Aquí tiene que... Que está el otro Vamos Seguro, vamos Espera, espera, espera Porque está aquí al lado Ahí está Vale, voy a revisar Vale, esto va a ser por descarte ¿Vale? Voy a revisar Los alrededores ¿Vale? Los bordes De esto Vamos, de este De esta habitación Y después iremos para el centro Da igual que me mate Cuarenta mil veces Da igual que me mate Porque Aparezco por aquí Y las páginas A mí no me la quitan, ¿vale? A mí las páginas No me las quitan Mira, mira Soy un puto máquina Soy un puto máquina Voy a ir por aquí ahora Mierda No soy tan máquina A ver ¿Qué quieres, puta? Ay, que me ha pegado Un bocal a la yugular ¿Vale? ¿Vale? Perfect Ya tengo todas las páginas Gracias Por tu colaboración Perra asquerosa Debería tener las cuatro páginas, ¿eh? Debería Bueno, las cuatro páginas Los cuatro trozos de retrato Ahora tendría Vamos, ahora tengo que ir Para la habitación Que es Creo que es aquí A ver Puedo Ahí va Sí Busca las partes perdidas De la pintura Completa la misteria de su pintura ¿Vale? Tengo Todo Vale, bien Pues nada Vamos a ir hacia la habitación O sea, por aquí no es Por aquí no es Es la de la izquierda Es la de la izquierda O sea, tengo que salir ¿Eso es una vela lo que hay ahí? Hostias Es que Esto Vale, vale Vale, porque aquí Aquí hay una vela Que lo está iluminando El libro Perdón Cuando salga A donde está la tía Tengo que tirar para la izquierda Para la izquierda Y meterme por uno Por el Por el marco ese De la izquierda ¿Tengo sal o no tengo sal? No, creo que no, ¿no? Aquí me la encuentro de frente, ¿verdad? Cuando tengo todo Ahí va Bien, 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 bien Bien, era por aquí 90% de que era por aquí ¿Puedo coger otra velita? No ¿Y aquí no hay más sal? Tampoco Pues nada Vamos a ir por aquí Aquí otra vela Vale, quita, coño Que no quiero Va a trabajar el niño ese Hostias Pues ya no estoy tan seguro Que sea por aquí, ¿eh? Ya no estoy tan seguro De que sea por aquí ¿Por aquí cabía? Vamos a ver Por aquí ni nada Ya no estoy Ya no estoy tan seguro De que sea por aquí, ¿eh? No lo sé Yo no lo sé Me está empezando a doler El estómago Pero tela, ¿eh? Vale, ahí se ve una puerta Eh... Sí, sí, sí Era por aquí Por aquí, por aquí Vale Espérate Voy a beber un poco ¿Dónde coño he dejado yo Mi refresco, jo, eh? Pues nada Pues no voy a beber un poco A palo seco, vamos Oh, eh No sé dónde he dejado el refresco Pero bueno Lo habré llevado para la cocina Bien Uno Dos Tres Cuatro Y esta llave Tendría que aparecer ¿No? Qué asquito, ¿no? De esto me acuerdo yo Que había aquí un susto ¿Vale? Ahí va, bien, bien ¡Oh, Dios mío! Fea, hija puta ¡No! Venga, 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 venga Suéltame Coño Y ahora viene Una de las partes Según recuerdo yo Una de las partes Más guapas del juego Ve aquí un libro Diario de Henry Ana El matrimonio volvió a tocar mis puertas Héctor era un hombre sin familia Estaba ansioso por comenzar la nuestra Esto nunca estuvo en mis planes Y traería problemas a mi objetivo Así que tomé cartas sobre el asunto Una mujer con mi conocimiento Podía fácilmente no quedar embarazada Luego de varios intentos sin éxito La relación se tornó más fría Y fue en ese momento Cuando Ana se convirtió En la persona más importante de mi vida Nunca pensé que en mi camino Encontré el amor Lo que sentía por ella Era más fuerte que a cualquier asunto del mundo Nos convertimos en amantes Y compartimos lo oculto en todo sentido Héctor siguió Con su viaje de negocio Y sus malas amistades Mientras que yo seguía mi camino Pero cada vez que regresaba Nuestra unión se tornaba más áspera Fría y hasta violenta Fue en ese momento Cuando decidí hacer algo al respecto Vale Vale El Ouroboros Ouroboros se llama Es la puerta de las tres espirales Ouroboros Sí Anda coño Es la puerta Hostias Perturbador Es la puerta de la Aquí tengo sal La puerta de las tres espirales Vale Bien Perfecto Perfecto Ahora cojo esta Coño Cógela ¿Te da miedo la velita? ¿O qué? Que no muerde Ahora sí que sí Tengo que salir Era por aquí, ¿no? Vale Ahora Tengo que Cuando salga por el portal mágico Este de la sal Tengo que tirar Tengo que tirar para la derecha Joder Con el telefonito Coño Vamos a ver Me matará Me matará Me matará Me matará ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Coño No, 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 no Tío Tío Vaya piña Me ha pegado Me ha pegado Hija puta ¿Qué tenía que hacer ¿Qué tenía que hacer yo por aquí? Creo Yo tiro por aquí Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Por aquí Ah Ya me acuerdo Ya me acuerdo Tengo que encerrarme aquí Creo Tengo que encerrarme aquí Y bloquear la puerta De la hija puta esta Vale, vale Hay que acordarse del camino Pues me estoy viendo A través de la cámara Y no veo los pelos De loco que tengo Vale Tengo que bloquear ¿Qué le he dado para abajo? Joder, macho Me pegan todas las hostias a mí Joder, ya me ha desconcentrado Del camino Me cago en la leche Vale, por aquí Hay que Un libro Esto hay que ir Cagando hostias Pero cagando hostias Camino Derecha Vale, vale, vale Este es el camino Que cogí antes Que me encerro Y ahora tiene que aparecer Este es el cuadro Sí Tiene que aparecer por aquí En la tía La puta Corre, corre, corre Cómo a tu puta madre Corre Vale, vale, vale Ahí está Ahí está Vale, vale Vale Vale, sí, sí, sí Era esto Era esto Ahora tengo que Dar la puerta No pasarás No pasarás No pasarás No quiero ir a contigo Te apesta el boquino Te apesta la boca No quiero ir a contigo A ver, por aquí hay alguna vela Vale, tengo que encender a la vela rápido Tengo que encender a la vela rápido ¿Vale? 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 Vale Vale Vale, bien No me aparecerá ahora otra vez, ¿no? Por favor Puta madre Joder Con el telefonito Yo creo que ahora la vela Creo que ahora la vela Tampoco es que haga mucha falta, ¿eh? Yo creo que si se me apaga la vela No pasaría nada A ver ¿Puedo coger otra vela? No Estoy mirando por el techo Porque esta tiene que aparecer por aquí En la hija puta Ahí está la tía, ¿no? A ver ¿Qué? Vale, ahora tendría que tirar Para la izquierda Perdón ¿Tendría que tirar para la izquierda? No lo sé yo La tía está por... Ah, sí, coño Está ahí enfrente, joe Dios, no la veo Mierda Ha tirado para la izquierda Me cago en todo Voy a correr por aquí Mira por aquí, ¿no? La puta Vale, ya He pasado, he pasado, he pasado He pasado Cóme los huevos Yo creo que es por aquí, ¿eh? De todos modos Si no Yo como vengo de allí He entrado aquí Y tiene que haber un portal por allí Pues nada, pues Probamos y ya está Estoy mirando por el techo ¿Vale? Antes lo estaba diciendo Porque... ¡Ah! Tu puta madre La puta Porque La tía La que ha salido del cuadro Tiene complejo de Spiderman Pero a los chungos Y se queda En Calomá Aquí arriba En cualquier esquina de esta Vigilándote Y si Y si te ve Te revienta Mira, 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 mira Lo que estaba diciendo ¿Veis? Ahí está la hija puta ¿Veis? Con el foco Y si te ve ¡Pam! En la boca Y esto es Un patrón que tiene ella A ver ¿Vale? ¿Vale? Voy a revisar esto Porque lo mismo la puerta Está por aquí, ¿eh? Y si no, paso por otro lado ¡Hostia! Esto es nuevo Fieberi Vale Creo recordar Que la primera vez Que jugué al juego No tenía El foco este ¿Vale? Sino simplemente te miraba Y ya está Y era súper complicado ¿Vale? Por aquí no es ¡Hostias! Pues nada, sí Voy a tener que tirar ¿Vale? Tengo que esperar A que gire otra vez Para allá ¿Vale? Para que mire para allá Hay que Mira Esto Pisando eso ¿Vale? Ya estás en su rango ¿Vale? Creo Vale, vale Hay que pasar Hay que pasar rápido Bien Bien, 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 bien Bien Creo que es por aquí Seguro Bueno, seguro No tan seguro Pero Si tengo mi sospecha De que es por aquí Porque está la tía esta ¿Vale? A ver esto ¿Qué era? ¿Qué? ¿Esta era? ¡Hostias! Pues no Me había equivocado yo De puerta O O será Que esta llave ya Es la única Bueno, la última Que me quedaría por coger ¿Eh? ¡Ey! ¡Otra máscara! ¡Otra máscara! Me quedaría ya una, ¿eh? Por encontrar Tres de cuatro ¿Vale? Esto no puedo abrirlo ¡Ey! Cogemos la ¡Ah! Que tengo sal Ya Que ya tengo sal Pero si antes Me reventó la vieja Y no pude usarla Pues nada Bien ¿Qué coño? ¿Se ha caído por aquí? Pues nada Por ahora Por aquí Bueno, tengo velas Por atrás, ¿no? Yo creo que Que atrás me he dejado Bueno, en esta parte De la casa Me he dejado velas Chia, como me está doliendo El estómago ahora mismo, ¿eh? Os lo digo en serio Vale, aquí una vela A ver si me dice algo nuevo La tía esta A ver Nada Es para tocar los huevos Para tocar los huevos nada más ¡Puta madre, tío! Esta no es, ¿no? Ouroboros no es esta, ¿no? ¡Ah, está en la puerta! ¡Ah, está en la puerta! ¡Ah, está en la puerta! ¿Qué de la mierda es este lugar? Es como que el todo el lugar está vivo A ver A ver, crack A ver, crack A ver, crack A ver, crack Voy a pararlo Voy a pararlo A ver, crack Tampoco Te flipes Que estás viendo sombras Estás viendo sombras, ¿no? O sea Aquí hace viento Se está moviendo la lámpara Y está aquí generando sombras Pero que esté Vamos, que la habitación esté viva No sé Vamos, no sé yo A ver El final del principio Debo confesar que las palabras de Ana Siempre han resultado persuasivas Desde el principio Fue como si un ángel o un demonio Me lo hace dulcemente al oído Y me obligara a realizar Las peores atrocidades Bueno, entonces un demonio No es un ángel Creo yo O al revés Según cómo se mire la Biblia En 1924 O 24, 29 El invierno dio tregua Los viajes de Héctor Fueron afectados Dándome el tiempo necesario Para tomar una decisión Con dicho asunto Su vida Una noche tormentosa Héctor recurre a uno De sus vicios favoritos Al alcohol A la mañana siguiente Fue encontrado muerto En el suelo El médico que vino a verlo Declaró que su corazón Dejó de latir Por causas naturales Pero Ana y yo Sabíamos muy bien Que no fue así Su muerte fue por la sustancia Que le habíamos puesto En la botella Un gran conocimiento En la alquimia Puede dejarte fuera De sospecha Así conoces La sustancia indicada Para el trabajo Cierto es La verdad es que sí Así fue como pasé Alquimia no En herbología O herbología Naturales y demás Así fue como Pasé de una mujer Casada A una viuda Adinerada Y mejor aún A una mujer independiente Y con todo el tiempo Del mundo Para lo oculto O sea que lo triunfó Que la tía lo triunfó Dinero Ah vale Está crujiendo La puta madera esa No veo nada ¡Ey! ¿Qué? ¡Quieto! ¡Puto! Hostias Creo que ya me acuerdo De esta parte Creo que ya me acuerdo De esta parte Y no me hace Ni puta gracia Lo que viene ahora Pero ni putísima gracia Lo que viene ahora No me hace nada De gracia Aquí hay alguien Conmigo Vale, vale, vale No me hace nada De gracia Carta de Jacob Desde la llegada De Kedward Las cosas extrañas Están pasando De la mansión Estos malditos cuervos No me dan tregua Los caso Los mato Y siguen apareciendo En mis 46 años Viviendo en este pueblo Nunca vi uno He notado Como la señora Me mira con odio Cuando los mato Pasa el tiempo Y cada vez Está más rara En las noches Ya no puedo dormir Si esto sigue Dejaré este maldito trabajo O sea Que esta tenía Empleados Evidentemente Es una casa grande Vale, aquí He pisado Un meao O me gustaría Me gustaría pensar Que es un meado Y no Un charco de sangre Coño Enciéndete algo Que no veo Un carajo Una velita O algo Aquí tiene que estar La última Aquí tiene que estar La última Su puta madre Su puta madre Joder O vomito O me cago encima Una de dos Os lo digo en serio O vomito O me cago Pero yo creo que De aquí no voy a salir Inderne Si alguien lee esta carta Quemen a esa bruja Traté de escapar Pero la maldita Me atrapó Me encuentro encerrado Muy malherido Sé que no voy a salir De esta Algo está tramando Pude ver en su rostro Una sonrisa de venganza De algo estoy seguro Es pura maldad Joder Toma como lo tengo Tengo hecho polvo Un mural Vale Los cuatro elementos Esto Me acuerdo yo O sea que se ha girado Se ha girado Se ha girado Se ha girado Y se le ha cayó la mano Bueno la mano Se le ha caído el muñón Bien Cuando complete el puzzle este Este de aquí El bicho este Desaparecerá Y Tendré Que salir Cagando hostias Hacia la puerta Mientras el bicho este Me persigue ¿Qué pasa? Que Si yo lo miro Se para ¿Vale? Si yo lo miro Se para Pero es que se teletransporta O sea Tengo que saber Donde va a estar Una movida De la de chunga Y También recuerdo Que si metía la mano En un agujero Equivocado Me quedaba como este Con el muñón ¿Vale? Con el muñón loco Me quedo Así que Es un acertijo ¿Vale? Ya lo sé Que es una Dice Creadora del ser Y del todo Viajera de estados Arrastrándose Subiendo y bajando Siempre llega Acariciada por el aire Se come el mundo Lentamente El mar El mar Creadora del ser Y de todo El agua Es la creadora De la vida ¿No? O sea Pero yo Bueno Lo Las bacterias Los microbios Y toda esta mierda Viajera De estados ¿Vale? Viajera de estados Es que Puede ser Líquido Sólido Gaseoso Los tres Estados Del agua Arrastrándose Subiendo y bajando Siempre llega La marea Acariciada por el aire Las olas Se come el mundo Lentamente El mar El agua Rompe las rocas Con el tiempo Se come el mundo Lentamente Ahí va Yo creo que sí ¿No? Es lo más lógico Es el triángulo de abajo ¿Vale? Que está apuntado Para abajo Yo creo que sí ¿No? ¿Qué es esta? Bueno Yo creo que es esta Pero voy a darle A otra ¿Vale? Para que veáis La animación De la mano ¿Vale? Para que me corte La mano Espero que sea Correcto ¿Veis? Venga A tomar por culo Yo creo que es el Que es el mar Creo que es el mar El agua Bueno el agua El mar no El agua ¿Qué es esta de aquí? Yo también lo espero Porque si no es que Joder Es que soy un puñetero Máquina Soy un máquina Joder Pergamino Antiguo ¿Qué coño es esto? Esto es nuevo Esto es nuevo Ah Llave Triskelion Ah Sí, sí Esta es la de las tres espirales Vale, vale Es que lo sabía Me acordaba perfectamente Porque aquí me acojoné vivo La primera vez que jugué Aquí Me acojoné Pero vamos Que daba gusto Vale Aquí voy a morir Un montón de veces Os lo digo Mira, mira Aquí aparece El hijo de puta Aquí aparece Ahí va Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? La puta Vale ¿Está la puerta aquí ya? Sí, sí Está la puerta Vale, vale Está aquí la puerta Está aquí la puerta Está aquí la puerta Joder Vale, vale Quita, puto A la primera A la primera A la Voy a encender la velita Velas rojas y sangre Encuéntralo Velas rojas y sangre Pues nada Vamos a hacerlo Digo yo Vamos a hacerlo ¿Y eso? Ah, esa es la Hostias Qué rara se ve ¿No? Momento, espérate Ahí está la loca ¿Y esto qué es? Ah, está en la cama Vale, está en la cama Bueno, pues nada Pues yo creo que ya está bien Por el osustito Porque Y esta pelota Hostia Que se ha perdido por aquí La pelota Ha traspasado esto Bueno, pues yo creo que aquí Se va a quedar el vídeo Aquí con la guapetona esta Y En el próximo Lo que haremos será Ir hacia la puerta esta De los tres De las tres espirales Y no creo No creo que le quede mucho al juego ¿Vale? No creo Porque yo recuerdo Que ya esta parte Era la última Me quedaría La última máscara Completar Los dos últimos puzzles Creo Y se acabó ¿Vale? Vale Ya está la velita consumiéndose Ya tengo toda la llave A ver Aquí, a ver Fíjate, aquí era No, era aquí, ¿no? Vale El monóculo Creo que ya no me hace falta, ¿eh? Yo creo que no Que ya no me hace falta el monóculo No lo sé Pues bueno Lo dicho Vamos a dejar el vídeo por aquí Y yo creo que ya el siguiente Será el último Los juegos de terror Me gustan mucho Pero Me gustan más Cuando los termino Y rapidito Porque Tela, ¿eh? Tela Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Y si te ha gustado el vídeo Coméntalo Suscríbete Dale a la campanita Compártelo Y todo lo que os ocurra Así que nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!